ok aquí saludo mi gente de nuevo estoy aquí un poquito hice estaba trabajando otra versión de la nave básicamente aquí lo que hice fue apagar hice una copia hice una colección aquí y entonces en las alas pues las trabajé con los mirrores los espejos para que saliera solo un lado y hacer algo un poquito que no fuera tan simétrico y básicamente pues nada viendo o jugando jugando a ver qué cosas pueden funcionar qué cosas no necesariamente funcionen este y de eso se trata de hacer diseñar diseñar cosas tiene que ver mucho con esto con tantear jugar con ideas algo un poquito no tan tan similar a lo que tenía ahorita este este aquí a ver si vuelvo digamos que vuelvo y prendo aquí eh se ve diferente a lo que tenía y pues nada viendo viendo a ver qué ups vamos a coger esto vamos a moverlo hacia acá aquí tengo un corte de los de ahorita que se ve bastante interesante este o quizás no tan tan interesante disculpen que no esté hablando básicamente estoy aquí más o menos analizando viendo qué es dónde ubicar esta esta cabina de la nave eh esto la voy a dejar así voy a hacer otra colección y y entonces vengo aquí le doy duplicate tengo otra aquí esta la voy a apagar y voy a jugar con esto pero entonces déjame ver como en este caso voy a ver si muevo este va a poner el cursor 3D voy a poner aquí bastante separado y voy a decirle aquí que me cambie el origen a dónde está el cursor 3D y aquí entonces se separó todo esto y tengo esas cuatro alas un diseño bastante simétrico por decir así vamos a mover este cursor de nuevo voy a moverlo de aquí y vamos a cambiar el origen de nuevo el cursor 3D voy a ponerlo acá estoy bien alto voy a bajar y vamos a ver qué sucede aquí 3D cursor y en realidad no pasó mucho aquí tengo básicamente esta forma y y en realidad no pasó lo cual no es nada del otro mundo pero tanteando que se llenan las cosas ahí lo cambié lo cambié y entonces aquí tengo una forma que es simétrica en cierta manera voy a mover esta cabina y esto está más interesante además no sé si está interesante estoy usando mucho esa frase vamos a ver cómo se ve esto si lo fuéramos a ver de esta manera parece una estrella me gusta la parte de abajo como se ve aquí esto me gusta más lo que voy a hacer es que voy a rotar estos elementos los voy a rotar aquí 90 90 y fíjate ahí esto me parece un poco más nada ahí nada ahí nada darle 180 a virarlo completo y lo voy a mover lo voy a mover lo voy a mover hacia abajo y fíjate esto me parece un poco más no voy a decir interesante no voy a decir interesante a ver qué digo a ver qué digo a poner la vista de frente apagar el modo x-ray aquí podemos verlo un poco más ojo los creo que no sé no sé diganme ustedes en los comentarios qué cuál les gusta más le voy a poner el nombre aquí a esto, le voy a poner el C voy a poner la otra le voy a poner a este B y a la primera que ustedes creen que voy a poner le voy a poner la ABC, escríbanme en los comentarios cuál les parece mejor esta a mí me gusta, lo que pasa es que es como que demasiado convencional pero podemos trabajarlo, podemos trabajarlo, quizás trabaje las tres bueno mi gente, voy a dejar este vídeo así por el momento y voy a ver qué hago con esto, así que mi gente, gracias Charles Van Zay aquí, en el próximo vídeo no sé qué voy a hacer pues quizás escoja la nave que ustedes quieren que utilice la nave que ustedes quieren que utilice para un diseño más final si la A, la B la B está bastante diferente la C, la C también tiene posibilidad, fíjate no sé, díganme ustedes así que, y puedo trabajar otro diseño, quizás trabaje otro diseño de esto así que gracias mi gente, Charles Van Zay aquí Van Zay hablemos, nos vemos, cuídense, denle like, denle share, denle subscribe y no